¡Música! Hoy tenemos con nosotros a María José García Orejana, la candidata a la Alcaldía de Segovia por parte de Ciudadanos. María José García Orejana, de 56 años, está casada y tiene tres hijas. Es licenciada en Económicas y Empresariales y Máster en Administración Concursal. Ha trabajado como economista en Empresas Privadas y como Jefe de Administración y Finanzas en una empresa internacional. En la actualidad y desde hace 23 años, tiene un centro de formación de práctica empresarial. En 2013, los casos de corrupción hicieron plantearse la necesidad de dar un paso al frente de la mano de Ciudadanos, al que define como el partido del cambio sensato. Se muestra convencida de que hay otra forma diferente de hacer política. Hola María José, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Sí. Tenemos varias preguntas a través tanto de la página de zoquejo.com como de las redes sociales, Twitter y Facebook. Y bueno, pues vamos a intercalar las preguntas de los internautas con el cuestionario propio. Y empezamos con una pregunta obligada. ¿En qué momento se encuentra Ciudadanos Segovia? Ciudadanos ha nacido hace poco tiempo. O sea, como partido, ya sabéis que lo inició como un movimiento ciudadano, nació en el 2006. Alder Rivera es el presidente y el que empezó este partido. La verdad es que a nivel local de Segovia, pues llevamos muy poco tiempo. Pero vamos, que tenemos unas raíces importantes porque un respaldo de un partido muy importante con muchas propuestas. Pero a nivel nuestro, pues estamos un poco más empezando y iniciando la actividad. Pero lo que sí que es cierto es que en tan poco tiempo se ha afiliado mucha gente. Hay muchísima gente que es simpatizante y mucha gente que vamos por la calle y dice, yo también quiero eso. Lo que proponéis el proyecto me parece muy interesante. Entonces, estamos muy animados y muy ilusionados. Ahora mismo, ¿cuántas personas forman parte de Ciudadanos en Segovia? Pues sí, yo pondría en torno a alrededor de 100. No sé exactamente porque yo no soy la coordinadora y no lo llevo exactamente. Pero más o menos entre agiliados y simpatizantes, pues por ahí a lo mejor alguno más. Muchas de las preguntas de los internautas giran en torno a los posibles pactos. Claro, tenemos a la vuelta de la esquina ya las elecciones municipales y autonómicas. Adrián pregunta a través de zoquejo.com. Dada la actual situación política y siguiendo las encuestas, posiblemente os situaríais como tercera fuerza política en Segovia. Y teniendo en cuenta los programas electorales de otras fuerzas, ¿con qué partido pactaríais? ¿Con el PP o con el PSOE? Bueno, pues eso lo hemos dicho ya por activa y por pasiva, pero siguen preguntándonos lo mismo. La verdad es que nosotros no vamos a pactar. O sea, eso es una idea de partido y es una idea en la que estamos convencidos. Nosotros creemos que tienen que gobernar la lista más votada. Tienen que gobernar. Y luego después lo que tampoco vamos a hacer es impedir el gobierno. Entonces vamos a ver propuestas en las que nosotros vamos a estar de acuerdo y vamos a luchar por que en Segovia avance y por el bien de los ciudadanos. O sea, que nosotros siempre que hay alguna propuesta en la que estemos de acuerdo. A mí me dicen una propuesta para que la gente joven se pueda quedar a vivir en Segovia. Evidentemente voy a decir que sí. A mí me dicen una propuesta de arreglar calles que están sin alfaltar y voy a decir que sí. O sea, que entonces hay un montón de propuestas que van a ser y que vamos a decir que sí. Pero vamos a estudiar la propuesta y eso es lo que vamos a hacer. Apoyar propuestas concretas. A través de Twitter un internauta pregunta, porque hace muchas preguntas, me referiré a él como el tuitero, ¿qué condiciones pondrá para pactar un mandato con otro grupo municipal que no tenga mayoría? Pues más o menos está respondida la pregunta. Porque no vamos a poner condiciones, que las condiciones son un poco nuestro ideario. Y si se adapta a lo que nosotros proponemos, pues va a ser muy fácil apoyarles. Si de luego dicen algo totalmente contrario a lo que pensamos, no hay nada que hacer. O sea, no vamos a pactar. Si se puede, pregunta. Ya entramos en la relación con UPyD, porque UPyD sí que propone condiciones en el cuanon relacionada con Caja Segovia. Si se puede, pregunta. ¿Por qué la mayoría de sus propuestas parecen copiadas de UPyD? ¿Aceptarían en un futuro la incorporación de ese grupo en el suyo o es más partidaria de una coalición electoral? Yo no sé cómo puede decir UPyD, o en este caso esta persona que hemos copiado programa de UPyD, porque ni ha salido el programa municipal de UPyD ni ha visto el nuestro, porque todavía tampoco lo hemos sacado. Y a nivel general de lo que es el partido, también son totalmente diferentes. Estamos viendo últimamente todas las propuestas económicas que está haciendo Ciudadanos con Luis Garicano y toda una serie de economistas, una serie de inspectores. Estamos haciendo unas propuestas que no tienen nada que ver. Entonces, no sé, evidentemente dentro de unas políticas sociales que podemos coincidir en algún punto, pues a lo mejor hay algo que coincidamos, pero desde luego son totalmente diferentes. A través de Twitter, el internauta pregunta, parece que Luciana Miguel, la candidata a la alcaldía por UPyD, lo tendrá crudo para entrar y ustedes lo harán a lomos de Albert Rivera y todo por la tele. Y pregunta, ¿no le parece injusto? Yo creo que no, que cada persona tiene un partido, el que se siente apoyado se siente identificado con él. Nosotros, evidentemente, yo me siento identificada con Ciudadanos. Y entonces es un proyecto ilusionante, porque es un proyecto para futuro y es un proyecto para España. Y yo lo que quiero es que Segovia participe en ese proyecto. Entonces, no sé, son los ciudadanos los que tienen que decidir. Yo de ahí no opino. Ellos son libres y lo que ellos quieran yo lo acepto. Pero, ¿cuál es la relación de Ciudadanos-Segovia con el resto de partidos políticos? Estamos viendo últimamente, bueno, pues que Ciudadanos está recibiendo críticas por parte del PP. ¿Cuál es la relación? Y añado, ¿y cuáles son las diferencias? ¿Qué aporta Ciudadanos respecto al Partido Popular o a UPyD? Pues, respecto al Partido Popular, vamos, no hemos tenido relaciones directas. Ciudadanos-Segovia no ha tenido relaciones directas ni con UPyD ni con el PP. Ni con el PSOE. O sea, no hay ningún partido en el que nos hayamos sentado. Yo creo que cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene sus proyectos y defiende sus proyectos. Entonces, con respecto al Partido Popular, pues tenemos muchísimas diferencias. A nivel de generales, pues evidentemente en educación nosotros vamos a fomentar un pacto de educación por una generación. No estamos pensando nunca en corto plazo, queremos a largo plazo, queremos una justicia diferente, que sea independiente. Y a nivel, digamos, de ciudad, pues yo creo que los grandes proyectos en los que se ha lanzado el Partido Popular nosotros no los estudiaríamos antes. O sea, nosotros hacemos una propuesta y veríamos qué rentabilidad y si es viable socialmente, si es lo que mejor se adapta para Segovia. Pero yo creo que ahí falta un poco de coherencia, sobre todo en las grandes inversiones. Nosotros yo creo que lo miraríamos un poquito más. ¿Tiene algún ejemplo en concreto? ¿Algún ejemplo en mente? Pues, hombre, yo por ejemplo, el Palacio de Congresos, que es lo que está haciendo el Partido Popular, yo no sé si a lo mejor rentablemente me falta hacer una serie de estudios para ver si realmente sería necesario. A lo mejor lo hubiéramos hecho también, o sea, que no es decir, yo esto no lo voy a hacer si yo considero que es un avance o es algo bueno para Segovia. Lo que sí habría a lo mejor estudiado un poco más la rentabilidad o un poco más a futuro. Pero lo que vamos a hacer es positivos. Si hay una inversión que está hecha y ya la están haciendo, lo que no puedo decir es ahora, se corte, hay un dinero que está, pues yo lo que voy a hacer es intentar que eso, el Palacio de Congresos, beneficie a los gobiernos. O sea, vamos a ser positivos. No nos vamos a decir, es que tú has hecho esto y esto está mal y esto... Nosotros no vamos a entrar en ese juego. Nosotros le vamos a decir que hay una inversión hecha y ya está. Pues vamos a sacar la rentabilidad, vamos a ir en lo positivo. No vamos a empezar, y si yo lo hubiera hecho así, yo lo hubiera... No, no es nuestra política. Ya que ahí menciona el Palacio de Congresos de la Faisanera, también el internauta a través de Twitter pregunta qué propone hacer en el CAT. Bueno, yendo más a una gestión propia del ayuntamiento. Claro, es que, pues es un poco... Esas grandes inversiones. Yo creo que Segovia, más que hacer una gran inversión, deberíamos de ver qué nos demandan los ciudadanos y deberíamos de ver si realmente es necesario. Que a lo mejor como proyecto está bien, o sea, pero nos hemos ilusionado, nos hemos llenado a lo mejor la cabeza demasiado de ideas de un centro de las artes y la tecnología, y a lo mejor no está específicamente estudiado qué empresas quieren venir o cómo podemos hacer que eso sea viable. Porque, evidentemente, si yo hago una gran infraestructura y tengo una serie de gastos, luego hay que mantenerlos. Entonces, hay que ver si realmente hay empresas que están apostando por venir ahí, instalarse, sería perfecto. Entonces, yo lo que hago con el CAT, es decir, en nuestro proyecto de ciudadanos, sería fabuloso, porque hemos hecho un estudio de lo que se dicen los institutos de transferencia tecnológica, que son una colaboración entre la universidad y la empresa, pero haciendo estudios específicos de las necesidades de la empresa para que sean productos, elaboración de un sistema o de una innovación o de algo que sea positivo y que sea aplicado. Es decir, una empresa necesita un producto nuevo o necesita un envasaje nuevo y, entonces, decir, yo se lo encargo a la universidad y la universidad lo estudia a través de un instituto tecnológico, que es justo mi producto, es mi necesidad. Entonces, de esa forma, sí podría tener cabida ahí un estudio tecnológico relacionado a empresas y universidad y favoreciendo a las empresas y que se puedan instalar, que vengan empresas a Segovia, sería genial. Entonces, es una infraestructura que está y yo quiero sacarle rentabilidad, ver qué cosa es positivo, ver, pensar en positivo. Es una idea interesante. No sé si lo va a incluir en el programa o cuándo sale el programa de Ciudadanos Segovia. Prácticamente ya está optimado, o sea, ya estamos, bueno, pues hoy tenemos una reunión esta tarde, porque alguien da la imagen, pero es un equipo después de profesionales los que estamos trabajando y somos muchas personas las que nos reunimos día a día y aportamos ideas, propuestas, contrastamos con vecinos, con empresarios, con ciudadanos y, entonces, pues en ese trabajo ya prácticamente lo tenemos terminado, pero poquito a poco. Si luego después, cuando sea más adelante en campaña electoral, me quieres hacer una entrevista, ya te diré cosas. Nuestro internauta, a través de Twitter, porque es solo uno que hace muchas preguntas, pregunta, ¿no le parece maravilloso que miles de segovianos vayan a votar a su partido sin tan siquiera conocer su programa? Lo conocerán. O sea, aquí es decir, bueno, no conocen mi programa hoy, porque hoy todavía no les cuesta. Pero cuando estemos en periodo electoral y cuando yo explique mis propuestas, me van a votar porque van a estar convencidos del proyecto que yo respaldo, es bueno para su gobierno. Añade, su partido recoge el programa económico de la banca, ¿apoyará a los ciudadanos que pierdan su vivienda por desahucio? Hay, sabéis que, bueno, se ha hecho un estudio de la ley de segunda oportunidad porque no estamos de acuerdo. O sea, no estamos de acuerdo en cómo se está haciendo ahora. Entonces, haremos propuestas para que los ciudadanos, si pierden su vivienda, no sea un daño social tan elevado como lo que está sufriendo ahora. Y si tenemos en nuestro programa propuestas de tener unos alquileres sociales o una forma de que esos ciudadanos no se queden en la calle. O sea, que les vamos a atender sus necesidades. Evidentemente, ahí es un tirallafloja porque tendríamos que ver que esa vivienda, su primera vivienda, no es una segunda que la he comprado para especular. O sea, hay que estudiar un poco el caso. Pero, como norma general, que los ciudadanos son nuestro objetivo y sus necesidades se las vamos a cumplir. Recientemente se ha conocido del programa de ciudadanos la propuesta sobre el IVA. Bueno, ha generado mucho revuelo. No sé si puede explicarla. Pues a ver, sí, yo creo que es un poco que hemos mirado a corto plazo y que no hemos pensado en la repercusión total. Porque si cualquier persona se coge hoy la lista, nos hemos ido al supermercado y cogemos la lista, y vemos los productos que van al 4, los que van al 10 y los que van al 21, y si esos mismos productos ahora les pusiéramos a lo que proponemos, al 7 y al 18, verían que el IVA que van a pagar por esa misma compra es menor. Con lo cual es un poco lo que utilizan los otros partidos. Van a encarecer el pan, pero es que, señores, la gente vive con un montón de productos más, no vive solo de pan. Entonces yo digo que hay que ir un poco a todo, al general. Y entonces yo creo que en el general vamos a bajar, no vamos a subir. Sí, bueno, es que subir el IVA no es muy popular. Claro, por eso ya te digo que, hecho el estudio, realmente lo que intentamos es que el ciudadano pague menos, para que tenga más dinero para poder consumir. O sea que en el conjunto va a disminuir. ¿Qué otras medidas económicas y políticas propone el programa de Ciudadanos? A nivel... ¿A nivel económico? A nivel económico, pues Ciudadanos está haciendo, por ejemplo, muchísimo, y un programa importantísimo para los autónomos. Segovia es una ciudad de autónomos. Y entonces el hecho de que un autónomo, a darse de alta, tenga que pagar ya un mínimo a la seguridad social, tenga o no ingresos, es una traba a la hora de empezar a decir, pues es que a lo mejor no me interesa, o luego después hay mucha gente que fracasa. Entonces si tú les dejas que se puedan apuntar a la seguridad social, y que si no llegan al salario mínimo no tengan que pagar nada de autónomos a la seguridad social, y si luego después, cuando llega al final del ejercicio, hace su declaración de IRPF y resulta que ha tenido unos beneficios, solo y exclusivamente va a tributar el 7,2%, pero de los rendimientos netos, o sea, ingresos menos gastos. O sea, que haya tenido algo, y si no, tal y como está ahora el sistema, tengas o no beneficios, tienes que pagar un mínimo de casi 300 euros todos los meses. Es una penalización que no existe en otros países de Europa, y entonces queremos potenciar a los autónomos y decirles, no tengas miedo, haz una actividad que va a saber que nosotros te vamos a apoyar. En este sentido, el internauta a través de Twitter pregunta, ¿qué política apoyará para evitar la despoblación de la ciudad y provincia? Si responde a atraer empresas, ¿cómo lo hará? Hombre, atraer empresas nos interesa a todos, porque evidentemente Segovia es una provincia que está súper envejecida, la población. Lo que pasa es que, claro, a la hora de atraer empresas, yo soy partidaria de que quien crea empleo son las empresas. O sea, nosotros tenemos, y nuestro partido aboga por un sistema liberal de mercado, con lo cual, digamos que el gobierno no es su misión crear empleo, tendrá a los funcionarios necesarios, pero su actividad es que sea el libre mercado quien genere empleo, luego las empresas van a generar empleo. Pero nosotros, desde el ayuntamiento, lo que tenemos que hacer es facilitar esa instalación de las empresas, tenerles a nuestro lado, para ayudarles en lo que nos necesiten, que los trámites sean más sencillos, que no puede llegar una empresa aquí, y que por burocracia, por trámites, ordenanza municipal, diga, uff, esto es muy largo, no nos interesa. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es facilitar. Yo creo que el ayuntamiento, su labor es facilitar, facilitar, y luego después, pues claro, en un momento dado, a lo mejor, si hay una empresa que necesita suelo industrial y no hay, entonces ya eso tendremos que estudiarlo, pero con casos concretos. Tampoco nos vamos a hacer, lo que he dicho antes, grandes inversiones, sin saber a dónde van a ir dirigidas, y con un objetivo fijo, y un resultado final. Usted regenta un centro de formación, desde hace 23 años, lo hemos dicho en la presentación, ¿cuáles son los pros y los contras de ese sector? Que, bueno, hemos visto que en determinados casos se ha abusado mucho, como por ejemplo en Andalucía, sí, ¿cuáles son los pros y los contras del sector? Vamos a ver, el sector, pues ha pasado por todas las dificultades, como han pasado el resto de los sectores que están en crisis, pues ha habido problemas, hemos tenido cursos que eran subvencionados, luego después tenemos cursos privados, las clases privadas, hay problemas económicos, entonces también pueden disminuir, o sea, todos estos problemas que se dan, igual que en cualquier otro sector. Pero luego después, el hecho de que alguien abuse, y no haga lo que tiene que hacer, tampoco quiere decir que el resto no lo hagamos bien. Entonces, que es evidente que en Andalucía, el caso de los seres, y el caso de la formación tan terrible, que haya abusado, que diga, hay un programa económico con esta subvención, entonces que mi cuñado monte un centro de estudios, y que le lleve la subvención. Luego después ya veremos si van a clase o no van a clase, pero yo de todas formas van a cobrar esa subvención. Eso nos perjudica a los que lo estamos haciendo bien. O sea, nosotros creo que es una labor importantísima, y la gente se tiene que formar, porque es el futuro. Entonces, si una persona está en una empresa, y necesita nuevas tecnologías, nosotros se la damos. Lo importante es cumplir. Simplemente, si yo tengo que dar un curso, pues preocuparme de tener un profesor que cumpla, que esté con la cualificación adecuada, y que dé la formación, y que si les demos los medios, y los manuales, todo lo que necesite, para que evidentemente el trabajador mejore. O sea, que simplemente cumpliendo, estamos haciendo lo que debemos. Y el hecho de que alguien no cumpla nos perjudica, porque automáticamente ya somos todos malos. ¿Cómo se ha llegado a producir esas irregularidades, y cuál sería la solución? Hombre, yo creo que ha habido también un problema, a lo mejor, de dejación de control. Si es un programa, o este curso, está financiado por la Junta de Castilla y León, pues tiene que haber unos controladores, que controlen, que controlen, y que vean que cumplan. Y si una persona no cumple, pues evidentemente no se le paga la subvención. O sea, es que es así de claro, que tú lo estás haciendo correctamente, pues te lo mereces, si lo has trabajado, pues te pagan tu trabajo. Que tú no lo has hecho bien, pues evidentemente que no tengas derecho a ello. O sea, yo creo que hay un poco, debería de ser, que yo creo que es lo que ha tenido que fallar. Porque si aquí nosotros, por lo menos en los cursos que hemos hecho, siempre nos han ido a inspeccionar, y nos han controlado, y han visto que cumplíamos. Luego no hemos tenido nunca ningún problema, en cobrar la cuantía del curso. Pero si hay una persona que lo está haciendo, o que dice que van unos alumnos y no van, entonces, ¿quién ha incumplido? Ha incumplido el centro que está engañando, pero es que tampoco ha habido un buen control, por parte de la administración, que quien ha suministrado ese curso. Entonces, yo creo que ahí hay un poco de error. Bueno, estamos ya en la recta final de la entrevista. El internauta a través de Twitter, que, bueno, por lo que sabemos, no está en España. Es uno de estos jóvenes que ha tenido que emigrar, bueno, pues porque no tiene oportunidades en Segovia. Si no es así, que nos corrija, nos lo podrá decir por Twitter. Pregunta también, ¿qué merece la pena conservar de estos 12 años de mandato socialista? Hombre, yo creo que aquí, dentro de que a mí me parece que ha sido un poco continuista y un poco inmovilismo lo que hemos tenido, pero yo creo que ha habido alguna actividad cultural que puede ser que se salve. O sea, yo para mí las actividades culturales, dentro de Segovia, lo que hemos avanzado, yo eso lo daría por bueno. Aunque se pueda mejorar, claro, intentaré mejorar, pero vaya, que ha habido iniciativas que me han gustado. Ha firmado su partido, pregunta el internauta, ha firmado su partido el pacto antitransfugismo, ¿qué haría si vuelve a suceder un caso como el de Javier Arranz? ¿Votaría con él? Yo creo que por mi forma de ser, mi personalidad no lo haría. O sea, que eso ya es un poco personal. A la hora de, digamos que cada partido va a tener sus normas, pero yo no se me ocurriría que alguien, aprovechando que se ha marchado, decir, pues ahora esta es la mía, voy a votar para jorobar al otro. yo creo que siempre tiene que ser el interés del ciudadano. Entonces, tiene que estar por cima de todo eso. Yo no lo haría. Y bueno, esta ya es la última pregunta. ¿Cuáles son a su juicio los principales problemas que tiene Segovia y qué haría Ciudadanos para solucionarlos? Hombre, pues tiene, nos hemos reunido todos estos días con asociaciones de vecinos y hemos visto que hay muchos problemas en los barrios. En los barrios hay problemas, pues de calles, incluso en algún pueblo, en algún barrio incorporado, que están sin asfaltar. Calles que están con aceras rotas, hechas una pena. Hay bastante suciedad. Hay problemas, por ejemplo, si os dais una vuelta por el cerro, por los polígonos, y dices, ¿cómo es posible? Porque a mí me interesa que vengan empresas, pero también quiero cuidar a las que tengo. Entonces creo que habría que hacer un plan integral de mejora de calles, pero empezando evidentemente, estableciendo prioridades y empezando por las que están peor. O sea, empezando por ahí y seguir para tener unas cubiertas y tener una ciudad bonita, que tenemos un mundo, para disfrutarla nosotros. Y es que Segovia es preciosa, cualquier ciudadano, nos encanta dar un paseo por Segovia. Y además, pues la gente que viene, pues evidentemente, se encuentra con una ciudad bonita, van a repetir, fijo. Eso en cuanto a lo que son las cosas de la ciudad. En cuanto al problema que tenemos de la gente que se ha marchado y que se quiere quedar, pues yo creo que hay una partela muy bonita que tiene Segovia, que es como ciudad universitaria. O sea, la ciudad universitaria, pues hay que cuidarla, aparte del turismo que tenemos que cuidar, yo creo que la ciudad universitaria también, incluso a lo mejor, ahora que se ha aprobado una segunda fase con la Universidad de Valladolid, pues ver qué carreras podemos traer para que de esas carreras hayan estudiantes que están aquí y que se puedan quedar. Lo que sé, por ejemplo, veterinario, enfermería, cosas que digan, vamos a hacer y que en Segovia pueda tener trabajo y esa gente que pueda venir y se pueda quedar. Porque yo lo que quiero es que los jóvenes vivan en Segovia. O sea, porque es que es la forma de tener niños y que la ciudad esté moderna, esté dinámica, entonces lucharemos porque los jóvenes se puedan quedar a vivir en Segovia. Muchas gracias, María José, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros, a ustedes, como quieres. Está bien. Hasta aquí la entrevista en abierto y en directo y abiertas redes sociales de zoquejo.com. El próximo lunes les esperaremos con una nueva entrevista. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vai a Award! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.